Wessalam alaikum dais ufos Para escapar un poco de la rutina, unos colegas y yo decidimos pasar el fin de semana en tángel Fin de que, sin privarme de nada, me salió poco más de 55 euros ¿Qué? ¿Vais cómodos vosotros dos? Lo más fuerte, el taxi Los delante, tres atrás, cinturones Y bueno, esto, hacen un total de 70 kilómetros por solo 35 euros Los taxistas fueron muy buena gente, sobre todo el de la ida Que se jugó la vida por nosotros hasta llevarnos a donde queríamos Todo era tal cual me lo esperaba, gente muy distinta en una vida muy distinta La inmensa mayoría hablaba o medio hablaba español ¿A qué bueno amigos? ¿Chocolate? Nuestro primer destino fue la playa, que para eso es verano Te metes en el mar y te tienes que marcar una señora caminata para que te cubra Cosa que mola, la verdad Comimos y merendamos en dos buenos sitios Vimos un paseo por gusto, a ver qué había Todas las marcas eran originales Es broma Creo que nadie se pidió nada Una de las cosas que más me gustó era la gama de colores y olores Fue una pasada La tarde acabó, creo que se llama en Necrópolis Un sitio muy chulo, pero muy lejos Y la noche acabó en varios pubs y discotecas de la estación marítima No salgáis de fiesta por Tanger, es una mierda incluso más grande que Ceuta No mujer es guapa, no botellón, no hora feliz Y solo música Perdón En resumen, la experiencia fue muy buena Estuve con mis colegas en un sitio distinto, muy raro Y me lo pasé de puta madre Ya solo me queda decir Y la helica Jané ¡Gracias por ver!